La intensidad de la preocupación mediática sobre lo que había acontecido en el norte del país vino, ¡pah! justo el incendio de Valparaíso y de inmediato los iquiqueños se sienten desplazados, ahora usted tiene razón si los iquiqueños se sienten desplazados, ¿qué puede sentir la gente de Arica? la gente que vive en altospicio incluso, que se consideran casi como una comuna completamente separada la gente de la región de Arica, Parinacota la gente, exactamente, la gente más arriba ahora yo, específicamente, dejamos de recibir noticias de lo que está sucediendo en el norte pero hay mucha gente que se mantiene sufriendo y no sé cuál es la condición actual de todas las personas que perdieron la casa, que están refugiadas esas imágenes que estamos viendo son precisamente de hierro es gente que está viviendo en los cerros es personas que todavía no pueden volver a su hogar es que sigue durmiendo en carpa con niños chicos en los cerros y lo están pasando mal y aseguran que no han recibido ayuda incluso hay una información que entrega un iquiqueño que me parece bastante sorprendente según lo que él sabe de manera oficial no sé qué tan oficial puede ser efectivamente, iban camiones con ayuda para Iquique y estos camiones habrían sido desviados según la información de este vecino de Iquique hacia Valparaíso yo creo que como país, claramente no estamos preparados para enfrentar dos catástrofes de este tamaño en tan corto tiempo claro, y acuérdense que, como se decía en la nota más allá de lo que decía el vecino que tenía antecedentes que iba un camión de ayuda para allá y que fue desviado y que él tenía el dato había promesas de subsidios para el arriendo subsidios para la vivienda y claro, como suele ocurrir lamentablemente en Chile ocurre un hecho noticioso muy potente y ocurre otro y todos nos vamos hacia el segundo se desviste un salto para vestir otro y eso no puede ser acá dicen que igual me informan que hoy día llegó a Iquique un buque lleno de casas prefabricadas para los campamentos ¿será cierto? a ver, vamos a ver si eso es efectivo se lo preguntamos al alcalde de Iquique que está al otro lado de la línea don Jorge Soria, alcalde buenos días gracias por estar con nosotros ¿qué tan real es el abandono de la gente que está damnificada por el terremoto en Iquique? ¿aló? ¿qué tal? ¿aló? alcalde, alcalde, alcalde un, dos, tres, alcalde ahí te escucho bien ahí sí, ya alcalde Iquique en estos momentos las personas damnificadas las personas que lo perdieron todo ¿es real que están en completo abandono? porque la Ale me dice que por ejemplo acaba de llegar un buque lleno de ayuda sí eso me informaron ayer no me cuenta que esté en este minuto acá no me lo han dicho ahora en la mañana que está o no pero lo que tú dices digamos la ayuda necesaria del primer minuto no hay problema si yo chequeé toda noche nosotros llegamos todo el día tenemos 24 horas de guardia en la calle tenemos un estadio completo con galpones medicina todo ya, pero entonces alcalde, ¿cuál es la situación actual? yo te puedo decir que la gente tiene toda su carta ¿ok? ya les llega comida ok ha habido ayuda solidaria comuna el país el gobierno de Chile se ha portado muy bien en esto ¿dónde está el problema? pero que no hay una decisión y yo acabo ya de explotar como se dice no hay una decisión de ya votar lo que hay que votar y trasladar a la gente definitivamente a los campamentos y que sepan de qué se trata esto ¿quién tiene que tomar esa decisión alcalde? el problema es el siguiente el mal de Chile y que un mal no esté moviendo al anterior de todos el alcalde cuando hay una cosa como esta lo eliminan del mapa ¿ya? y este mando lo tiene el intendente y la fuerza armada y los EREMI entonces el que manda a la ciudad lo sacan por eso que tiene el sur de Chile todavía no termina ocho años su vivienda del otro terremoto y acá Tocopilla llegó el alcalde con toda la gente de Tocopilla que tampoco le terminan hace cinco años porque entran autoridades que después cada uno va a sus pegas por los generales en diez días más van a ir a sus ejércitos el que quiera en el fondo es el alcalde que no tiene ninguna responsabilidad porque lo echaron del mapa porque la ley chilena es así yo entiendo que usted está bastante molesto incluso con la información que recibió ayer que es la notificación recibida de parte de la intendencia de Tarapacá para que le negaron el permiso para poder comprar maquinaria necesaria para comenzar la reconstrucción en la zona afectada ¿es tan así? es así es peor hace diez veces he pedido esta maquinaria no solo para la zona afectada a mi me dejaron un recuerdo de botar basura durante ocho horas ocho años al lado del Cerro del Dragón entonces lo primero que hice como alcalde al llegar doce años doce años doce meses atrás esto es maquinaria y la aprobó el cobre me la demoró me demoró catorce meses y se fue el gobierno que se fue llegó el gobierno actual lo primero que le digo al intendente traigame esta maquinaria con eso yo tengo si hay incendios camiones aljibes si hay problemas yo tengo que sacar la basura esta es la ciudad más cochina del país yo quiero cambiar eso mismo me sirve para el terremoto y eso se lo negaron entonces no lo aprobaron ya se lo negaron efectivamente entonces mi pregunta alcalde hoy día actualmente en Iquique no hay maquinaria suficiente para sacar los escombros que dejó este lamentable terremoto yo creo que hay poca maquinaria hay mucha maquinaria minera estas plantas son de Iquique no son del 2% están aprobados aquí hay mala voluntad por eso exploté hay malas fechas estuve con el intendente esta última hora todo se va a aprobar alcalde alcalde de quien hay mala voluntad quien es la persona que no le ha devuelto el mando como usted dice de la ciudad yo no sé el ministro del ministerio del interior la presidenta de la república donde está el problema no 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 la presidencia nos ha ayudado nos manda ministros cada rato hay un diálogo como alcalde pero yo no participo en el organismo de mando por lo tanto buenas palabras yo no tengo mando en mi ciudad me lo quitaron yo no tengo mi maquinaria para poder ayudar al gobierno y el gobierno sucedió y ahora mismo estoy alcalde Felipe Vidal tiene una pregunta para usted alcalde y además usted muy bien sabe que se supone que hoy se va a dar a conocer el nombre del delegado presidencial para la región de Arica Parinacota Tarapaca y Valparaíso por lo tanto además del intendente va a tener un delegado presidencial usted confía que con él va a poder tener un diálogo más directo para poder solucionar estos problemas Dios quiera que así sea yo he tenido el mejor de mis diálogos con el presidente y esto con el ministro del exterior me han recibido todos los ministros yo he tenido un buen diálogo no tengo nada que decir del gobierno pero acá en Iquique no hemos podido hacer nada en Guara se dice se levantaron 20 viviendas en Guara viven 100 personas entonces esta es la noticia nacional que le dije que viven 240.000 y los 200 alcalde perdón ahí tiene que estar en la mano del intendente nomás ya me infló yo sé de los que están o sea usted culpa directamente del intendente ya 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 se lo conté se lo conté a Iquique se lo cuento a usted yo lo único que pido es que se compre la maquinaria que está la plata es plata el cobre no es ni siquiera del gobierno central es Iquique los 10 años necesitamos maquinaria para arreglar nuestra ciudad y salir de este terremoto alcalde entonces como que para ir para ir resumiendo y entendiendo lo que está pasando en Iquique usted culpa al intendente de poca voluntad porque no le han entregado estas maquinarias que deberían se las negaron claro y que deberían levantar los escombros para que puedan empezar la reconstrucción no hacemos nada nada mijita nada yo no tengo nada que ver yo quiero mis maquinarios para poder ayudar al gobierno ¿me entiendes? y es que tú me preguntas que no han hecho nada bueno es problema de gobierno yo no ocupo el gobierno no sé es problema del intendente yo lo puedo hacer yo hice el parque Playa Brava cabancha el estadio todos lo hemos construido los Iquiqueños con nuestras manos desde niños con los sufrimos que somos y es lo que pedimos que nos entreguen nuestra plata en máquina el señor intendente lo negó esa es la raya que tengo alcalde 20 días pidiéndole aprueba esto miro el terremoto aprueba lo más rápido nada no me tira mi botana ya no hablo con él yo entiendo que efectivamente usted le urgen estas maquinarias para sacarlo de escombro y para iniciar finalmente el proceso de reconstrucción de Iquique lo antes posible lo entiendo pero ¿qué le parece a usted la sensación que hay en muchos Iquiqueños de un abandono de que siguen durmiendo en carpa en los cerros de que no hay solución definitiva para esta catástrofe del terremoto es lo que te explico el fondo no se tocó ahora decir que no le han dado carpa el gobierno se ha portado bien alimentos pero no pueden vivir eternamente en carpa pues alcalde ¿cómo? claramente no pueden vivir eternamente en carpa entonces si ven que no se recoge los escombros por eso exploté mi hijita porque yo soy la tal de la ciudad soy yo el que gobierno entonces ya si el intendente me está haciendo la tapa a mi pueblo ya para mí el enemigo es el intendente oiga alcalde usted me dice que tiene puente cortado con el intendente Michel Cártez que no se habla con él hasta el día de ayer conversé hasta que lo llamé ayer bueno voy a aprobar sí, sí, sí y después no aprobó nada ni siquiera planteó no, desde ese momento no está cortado el puente estoy diciendo lo que pasó ok, ok no es que estoy peleada ni nada ya, pero si usted dice que es el intendente el que no le entrega la ayuda a través de las maquinarias para poder ayudar a la gente de Iquique la gente del norte y finalmente no hay ningún tipo de comunicación que resulte en algo usted debiera comunicarse me imagino con el gobierno central de alguna manera presionada yo ya hablé el viejito ya me ha santiado hablé con las personas claves pedí una audiencia con la presidente Chile ojalá hoy día y con el señor Toñailillo que nos ha apoyado mucho ¿y qué le dijeron? no, ellos están estudiando y petición pero yo lo pedí inmediato si yo no me quedo acá por el hijo mío yo quiero que se resuelvan las cosas y no soy artista de tele ni radio yo soy alcalde de 50 años acá alcalde, sí lo sé don Jorge yo le quería hacer una pregunta porque si bien usted dice que su enojo básicamente va por unas maquinarias que viene pidiéndose 12 meses que son fundamentales para el desarrollo de Iquique estas maquinarias no llegan ahora más que nunca se necesitan ayer le negaron el presupuesto para poder comprar estas maquinarias para sacarlo de escombros y reconstruir la ciudad pero también hay muchos vecinos de Iquique que aseguran que la ayuda no está llegando y que incluso la ayuda se ha desviado hacia Valparaíso lo quiero invitar a escuchar las declaraciones para que las comentemos nosotros hemos quedado olvidados porque ya no somos noticias no vendemos ya no son buenas las ediciones que se preparan es un trabajo que no vende un producto que no se vende por tanto ya no tenemos cobertura algunas ayudas pero pero no lo necesario ¿su casa está inhabilitada? inhabilitada mi nieta me viene a dejar almuerzo ya me estaba acompañando estos días duerme algunas noces acá conmigo pero ya ahora van a entrar sus niños a clase voy a quedar sola llevo muchos años acá en Iquique pero esta es la realidad de las cosas venían camiones para acá y lo sé por informa oficialmente que venían camiones a Iquique y se tuvieron que devolver de la mitad del camino para ayudar a Valparaíso y eso no puede ser seguimos esperando respuestas de algo si va el subsidio de arriendo el subsidio de arriendo si hay un beneficio de para cuanto se llama otro subsidio de vivienda ahí estaban las declaraciones de mucha gente de Iquique que asegura que lamentablemente no está llegando la ayuda necesaria estamos en un contacto telefónico con el alcalde Jorge Soria alcalde de Iquique hablando respecto a estas maquinarias que necesita urgentemente para reconstruir su ciudad y que fueron negadas por la intendencia alcalde quiero saber su opinión respecto a estas declaraciones pero antes tengo un tremendo